un saludo para todos los colombianos hoy me he planteado la siguiente pregunta ¿Por qué es tan importante que Colombia cumpla los compromisos para proteger el medio ambiente? Esta semana se cumplen 50 años de la conferencia de Estocolmo en 1982 de la Organización de Naciones Unidas y que hace referencia al cambio climático allí es la primera vez que se articula, se queda claro y se focaliza la importancia de la prioridad en la agenda mundial del cambio climático muy importante porque desde allí inicia un proceso en estos 50 años de conferencias, protocolos cumbres y quiero hacer referencia al protocolo de Kioto de 1997 pues es este protocolo articula los países industrializados y los invita a reducir los gases de efecto invernadero entre el 2008 y el 2012 en 5.2% los motiva a esta reducción con referencia al año de 1990 quiero hacer también referencia a la COP21 que es el Acuerdo de París importante porque allí hay compromisos de los países en reducir los gases de efecto invernadero y generar políticas y estrategias ambientales para generar en la población acompañamiento e identidad, educación en el tema ambiental Colombia se compromete en el Acuerdo de París a reducir el 20% como meta global el 20% de los gases de efecto invernadero al 2030 sin embargo es importante recalcar que en estos años han habido conferencias cumbres con objetivos específicos y compromisos por parte de los diferentes países sin embargo su cumplimiento no ha sido tan efectivo y hago referencia al año 2021 la COP26 donde Colombia hace parte importante de los países allí compromisos en acuerdos multilaterales de todos los países que generan estrategias buscan generar recursos a los países para proteger y ayudar a programas ambientales en las regiones el compromiso de Colombia al 2022 es declarar el 30% de áreas protegidas en el país muy importante este objetivo estaba previsto 8 años después Colombia también recibe 30 millones de dólares por parte de estos países para apoyarlo en sus programas para mejorar todo lo que tenga a que ver con la afectación a los recursos naturales para potenciar el plan nacional de adaptación la política de cambio climático y generar una educación a la población buscando programas proyectos que permitan generar esa cultura del cambio del cuidado y la importancia estratégica que tienen los recursos naturales especialmente en la Amazonía colombiana termino esta intervención invitando a todos los colombianos a que entendamos que conozcamos que se habla de leyes más proyectos para que realmente se puedan implementar se puedan planear en la región se puedan organizar y fundamentar como una medida importante para generar la gobernanza ambiental va a permitir fortalecer y cumplir los compromisos adquiridos por Colombia en esas reuniones y sus metas globales para que se puedan llevar a cabo en los próximos años un saludo para todos los colombianos cuidemos lo importante que tenemos el medio ambiente nos permite empoderarnos ante el mundo un abrazo para todos Somos Gas Caquetá S.A.E.S.P empresa caqueteña que genera empleo en la región llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes Gas Caquetá S.A.E.S.P la mejor energía al servicio de la comunidad